30 días en honor a la Santísima Virgen María Séptimo día Fortalécete en la oración Dulcísima Madre Puerta del Cielo siempre abierta Aquí estoy frente a tus ojos No dejes nunca de mirarme Porque me perdería No dejes nunca de mirarme Porque tu suave reflejo penetra mi corazón Dándole calidez, quietud Dulcísima Madre Puerta del Cielo siempre abierta Haz de mi alma de oración Así como lo eres tú Dulcísima Madre Puerta del Cielo siempre abierta Prende fuego en mi corazón Corazón que ha de ser llamarada de amor Que jamás se extinguirá Porque el combustible de la oración No dejará que se apague Hermosísima señora Hermosísima señora Concede a mi corazón La gracia de orar Sin nunca cansarme Hasta que me asemeje a ti La oración Ha de ser alimento diario Para mi espíritu Esto lo lograré Solo En tu poderosísima ayuda No me dejes No me dejes Madre mía Te he encontrado Y temo perderte Te dono mi corazón Como tu propiedad No es mío Te pertenece Jamás me lo devuelvas Quédate con él Haz de él lo que te plazca Funde mi corazón Con tu inmaculado corazón De tal modo que sean Uno solo Corazón que vibre de amor Por Dios Corazón que sea Holocausto perenne Para la víctima divina Que es Jesús Impregna mi espíritu De oración Sopla sobre él Elévalo por un momento Al cielo Y divinizalo Tierra madre Derrama gracias Sobre mí Deseo caminar En dirección a Dios El mundo satura Mi corazón Lo convulsiona Sé que permaneciendo A tu lado Encuentro la paz La serenidad Y el descanso Para mi corazón Cómo no amarte Si eres mi madre Y yo soy tu hijo Hijo ansioso De estar siempre Junto a ti Hijo que es Como el niño pequeño Que no sabe dormirse Si no está En tus brazos Hijo que necesita De tu arrullo De tus mimos Hijo de mi inmaculado corazón No te desvíes Ni a la derecha Ni a la izquierda Camina siempre En línea recta Porque más allá A la vera de tu camino Te encontrarás conmigo Y por ende Con mi hijo Jesús Si quieres ser grato A los ojos de Dios Esfuérzate Y mantente Bien alejado De las falacias Del mundo Porque en él Tu pensamiento Será desvirtuado Opacado Entiende Hijo mío Que para sostenerte En el camino De Jesús Debes fortalecerte Con la oración Ora Cuando te halles Enfermo La oración Es medicina Para tu cuerpo Y espíritu Ora Cuando te encuentres Triste Porque la oración Es antídoto Que da alegría A tu corazón Ora Cuando tu espíritu Esté perturbado Porque la oración Es remanso De paz Ora Cuando te llegue El momento De tomar decisiones Serias En tu vida Porque la oración Hará que descienda El Espíritu Santo Sobre ti Y te ilumine Ora Cuando te sientas Tentado Porque la oración Es coraza De Dios En tu vida Ora Cuando te sientas Solo La oración Es tu mejor compañía Es un diálogo De corazón A corazón Con Jesús Y conmigo Ora en todo tiempo Y en cualquier lugar Es un auxilio divino Que te dará perfección Es el remedio Para todos tus males Es el refugio Es el refugio De amor A todos tus problemas Si no oras Perecerás Mantente en vela Porque el diablo Anda como león rugiente Queriéndote devorar Quien de cae en la oración Es presa segura En las garras De Satanás Porque la oración Es escudo De Dios Que te protege Frente a los dardos Venenosos Del espíritu Del mal La oración Te reviste De la luz De Dios Luz que encandila Al demonio Y lo enseguece La oración Es báculo Que te sostiene Te levanta de nuevo Cuando caes Sé orante Como lo fui yo Cuando estuve en la tierra El infierno Quiso ensañarse Sobre mí Pero quedó derrotado Porque la oración Me revistió De la fuerza De Dios Haciéndome Invencible Oración A la Santísima Virgen María Oh Santísima Virgen María Madre de la adoración Y de la reparación Me postra Tus pies Para rogarte Que me ofrezcas Consagres E inmoles Al sagrado Corazón De Jesús Todo lo que soy Todo lo que haga Y sufra Sin reservarme Nada No queriendo Tener otra libertad Que la de amarle Y pertenecerle En calidad de víctima De su puro amor Ni más voluntad Que poder Complacerle en todo Ya que tienes El dominio Sobre este adorable corazón Haz que él reciba Y acepte Esta consagración Que hago hoy En tu presencia Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!